41 de la asociación para tibia Ríamelo Santa Isabel Pablo Agilente Segundo Tamaño y Juan Canelo Loaiza y en grandeza I.J. Fagón 8.9 A la vuelta Ríamelo Canemay Se preparan siempre el pizarro Che, Ríe, J.K.L.A.I.N.A.M.E. Ríamelo Canemay Ríamelo Canemay 3.1 4.1 3.1 8 19 La reina corrida, 11 puntos por el 1 Corre 2.1